Bueno, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Plain y a Microsoft y a CampusMVP por habernos montado este evento tan estupendo. Yo soy José Manuel Alarcón, soy de CampusMVP y bueno, llevo un montón de años en esto de la web, más o menos, bueno, casi desde que empezó y bueno, eso me da un punto de vista, creo, bastante interesante porque vi desde cuando era aquello poco más que un poco de texto y una imagen en un pseudonavegador a lo que hay ahora y entonces creo que me ayuda a apreciarlo un poquito más que alguna gente que lo descubrió más tarde. Y bueno, luego os contaré eso. Esto es por lo que habéis venido, porque tenéis curiosidad por saber qué pasa con esto. Bueno, esto la verdad que he de reconocer que es un poco reclamo para que vengáis, pero tiene que ver. Antes de nada, de hecho, habría que preguntarse no por qué Superman lleva los calzacillos por fuera, sino por qué va en mallas, que tampoco es muy normal. Y bueno, van mallas, entre otras cosas, porque Joel Schuster y el dibujante se inspiraba en los forzudos del circo y los trapecistas y tal, que en los años 30 del siglo pasado, pues bueno, esta no encontré ninguna buena de los años 20 y puse esta que es más setentera, pero que me hacía bastante gracia. Y por eso van en mallas. Y luego también los forzudos estos iban todos con estas pintas tan estupendas con los calzoncillos por fuera, como veis. Y mucha gente dice que tiene que ver con esto, pero en realidad no es así. En realidad, bueno, algo tiene que ver porque se inspiraban en esto, pero en realidad tiene mucho que ver con la tecnología, las limitaciones de la tecnología en aquella época y luego la costumbre. Bueno, en aquella época, estamos hablando de finales, el primer número de Superman creo que salió en el 39, una cosa así. Entonces, estamos hablando hace un montón de años, ¿no? Pues era, normalmente los cómics eran, en primer lugar, bueno, como eran para niños, no como ahora, ¿no? Pues estaban impresos en un papel muy malo y tenía que ser muy baratos, en el papel más barato que había, lo cual también hacía, dificultaba más la impresión. Y eran o en blanco y negro o en color, pero en color, normalmente era la portada en color, lo de dentro era en blanco y negro y cuando ya empezaron a hacerlos en color, lo que tenían que hacer era cuatro planchas, ¿vale? Una tras otra para aplicar un color distinto y conseguir las distintas tonalidades y tal. Con lo cual, al final, lo que ocurría era, pues lo que teníamos ahí, ¿no? Que eran personajes muy planos, con colores muy planos y donde predominaba mucho el sombreado en negro, ¿no? Como ahí. Y además había otra pega y es que esas planchas, como había que sacar un montón de cómics para que compensara un poquito y poder hacerlos baratos y el papel era malo, se solían descentrar un poquito y pasaban cosas como esta, ¿no? Que quedaban los colores movidos y demás, ¿no? Entonces, bueno, también otra cosa que pasaba era esto, lo de los puntitos, ¿no? Que era también muy típico. De hecho, esto es una, perdón, de hecho, esto era una cosa muy típica también. Total, que por culpa de eso tenían que hacer era los personajes, primero con los bordes muy, muy definidos y luego con los colores muy planos, ¿no? Y para poder distinguir unas partes del cuerpo de otras era complicado y sobre todo, mira, tenía este gráfico que puse aquí porque la chica invisible y la antorcha humana y Reed Richards, ¿no? El hombre, ¿cómo era? El hombre elástico, ¿no? No llevaban, si os acordáis, no llevaban calzoncillos por fuera. Sin embargo, fijaos que tienen, aún así, marcado toda la parte esta de la pelvis porque es que si no, no había manera de distinguir, parecían monigotes, ¿no? Y de hecho, pues Superman, el principal motivo fue ese, definir esas partes. Lo que hacían para vencer esas limitaciones tecnológicas era distinguir las partes muy claramente. La cabeza y las manos, si os fijáis, van a otro color, las piernas a otro color, el cuerpo a otro color distinto y luego toda esta zona de la pelvis que ahí se ve muy bien porque el tío está así, ¿no? Pero luego estaba así y así, o sea, se movían y si no le ponían algo ahí no quedaba bien definido, ¿no? De hecho, fijaos, este sería Superman sin los calzoncillos que quedan un poco, bueno, que parece que van pijama, ¿no? Otra opción que tenían y esto también se usaba era marcar un poquito más esas partes, pero estamos hablando del año 39-40, no, lo máximo que podían hacer era eso, ¿vale? Entonces no, y ya digo, así de frente funcionaba muy bien pero luego no funcionaba muy bien en otras posturas, ¿no? Y entonces esto, de hecho, a ver, ¿cuál parece más heroico de los tres? Hombre, yo creo que el de los calzoncillos. O sea que, como veis, todo tiene su explicación, ¿no? Y, bueno, de hecho, perdonad, esta figura es de un Superman más moderno que no lleva los calzoncillos, ¿no? Y, sin embargo, veis que ahí en esa postura, por ejemplo, ya no se aprecia bien toda esa zona, es complicado, vale. Total, a lo que voy con todo esto, que al final no era más que un pequeño reclamo, pero, bueno, que a mí me parece una fricada interesante, es que la tecnología gráfica en aquella época tenía un montón de limitaciones y eso implicaba tomar una serie de decisiones que llegan hasta hoy, ¿no? De hecho, estos son los Superman que ha habido y le han quitado los calzoncillos últimamente y no sé yo si volverá a tener. Fijaos que, por cierto, otra coña, es que el anterior, que no sé cómo se llama, solo sé el de verdad, el tercero, es ese cómo se llama. Los otros no tengo muy claro. El anterior, ahí donde lo veis, le tuvieron que retocar digitalmente el paquete en casi todas las escenas porque, por lo visto, era una cosa exageradísima y en la película final, de verdad, ¿eh? Y en la película final le tuvieron que retocar por ordenador el paquetillo. Bueno, en fin, ahora que ya os he dicho por qué Superman lleva los calzoncillos por fuera, por favor, no os vayáis porque tengo un montón de demos súper chulas. Vale, esto tiene que ver con que la tecnología y, en concreto, la tecnología gráfica ha evolucionado una barbaridad, ¿no? De hecho, los juegos han sido una de las aplicaciones de la tecnología que más ha hecho evolucionar los gráficos. Han forzado a hacer un montón de cosas, desde el tema de los sprites en los años 80, no sé si alguno lo vivió, o incluso tecnologías de hardware para poder renderizar más rápido, hoy en día las GPUs, ¿no? Etcétera. Bueno, esto es Lara Croft en el juego Tomb Raider, ¿no? Yo conocí el primero, que es del año 96 o así, que es el que está más para allá, y yo me parecía alucinante. Todos flipábamos en aquella época con los gráficos, ¿no? Bueno, y fijaos ahora, ¿no? Y, bueno, no os quiero ni contar Mario, ¿no? O este de aquí. La cosa ha evolucionado un montón, ¿no? Y yo antes os decía que llevo en el tema de la web, porque, bueno, estos son juegos. Yo no soy muy de juegos, pero sí que soy muy de la web. Y el tema de la web, yo viví cosas de estas, ¿vale? Y Geocities, y, bueno, y la página, y la página, ay, es que como se me ha estropeado el ordenador, esta es la versión anterior a la presentación que tenía el otro día. Que tenía una, ¿os acordáis de cuánto Homer hizo su propia web y salía un tío? Me la tenía ahí, pero no. Pues eso era bastante real, ¿eh? A pesar de lo que parece. Bueno, entonces, los que hayáis nacido, no sé, en el 87, 88 en adelante, a lo mejor lo que os voy a contar hoy, pero a mí me sigue alucinando, ¿vale? Ver cosas que se pueden hacer hoy en día con los navegadores. Yo os iba a contar, esto es una gráfica real de una aplicación nuestra de hace, bueno, del 2000 o así. Esto era como se hacía un gráfico en una web hace, una gráfica de barras. Esto era flipante. ¿Por qué? Porque al final eran tres gráficos. Uno que era el de la base, otro que era el del extremo, y uno que era el del medio, que los tirabas con un width, ¿no? Según la gráfica. Tenías que andar calculando y tal. Entonces, hoy en día todo esto está súper superado. Y se pueden hacer verdaderas virgarías en el navegador, que es de lo que os quiero hablar. Y yo me voy a centrar en unas cuantas concretas que creo que os pueden gustar. ¿Vale? Bien. Adelante. Este es que me gustó mucho y no me pude resistir a meterlo. A partir de ahora lo que tengo es casi todo demos. Me lo acabo de bajar de GitHub. Al final os voy a poner una slide donde viene un GitHub donde todas las demos que voy a hacer están ahí metidas. Y menos mal porque se me estropeó el ordenador y me las acabo de bajar de GitHub. ¿Vale? Bien. El primero. Vamos a hablar de una cosa que está genial y se pueden hacer verdaderas virgarías, que son eso, transformaciones, transiciones y animaciones en CSS. ¿Vale? Entonces voy a cerrar esto un momento. A ver si responde. Vale. Y me voy a venir aquí. Vale. Fijaos. Ah. Necesito un navegador, un servidor web. Un AI. ¿Estás por ahí? Que es el dueño del portátil. No. Bueno. Esperad un segundo. Voy a hacer una... Es que claro, para poder servir algunos ejemplos necesito un servidor web. Así que bueno, mira. Si alguno no lo conoce, como este se baja en un periquete... Creo... ¡Ey! Get... Y me tendréis que perdonar si luego me paso un poquito del tiempo, pero... Bueno. A ver si... Phoenix Web Server. Igual no es esa la URL. ¿Vale? Bien. Aquí está. Me voy a bajar este servidor que se baja en un... En un periquete. O se bajaba en un periquete. No sé dónde está. Aquí. Download. Load. Ay, Dios mío. Bueno. Lo siento. Estas son las cosas de... De que se estropee... Ay, Dios mío. ¿Esto es táctil? O algo. No. Es que encima... ¿Ya me estás instalando bien? Ay, Dios mío. Bueno. A ver si va. Si no va, hay muchas demos que van a funcionar sin servidor web. ¿Vale? Pero... Pero necesito... Bueno. Mira, Unai, te lo voy a instalar en... Vale. Por los clavos de Cristo. A ver. Una de que sea todo eso. Oh, oh. Bueno, vale. Como esta primera sí que funciona sin... Sin servidor ni nada. O sea, sin servidor ni nada. La voy a poner... ¿Dónde me lo copiaste? Una ahí en code. C code. ¿Dónde? 2018. Vale. Este primero, como funciona a pelo, lo vamos a hacer a pelo y ya está. Aunque yo os quería enseñar el... Ah, vale. Perfecto. Pues nos salvamos. No sé si conocéis el cojonudo este servidor para probar cosas, eh. Yo normalmente uso el de Node, de línea de comandos, pero este está muy bien porque además es gráfico. Y como creo que no tiene ni Node ni nada instalado... Eh... Dot... Net... 2018... Menos mal que... No me pongo nervioso con estas cosas porque si no... Sería terrible. Vale. Create... Lo arrancamos y ahí está. Vale. Perfecto. Lo que pasa es que me lo abren... Me lo abren Edge. Y no todas funcionan en Edge. Lo siento por los que están aquí de Edge. Esta sí, eh. Pero voy a... Si no te importa voy a abrir com... Lo tendrás, ¿no? Sí. Vale. Bien. Empezamos. Mirad. Esto... Eh... Sí. No, que igual me mata... Igual me mata aquí una y... Espera. También lo tengo... Me pasó loca a ti y el fin de semana lo tuve que formar. Es que la última actualización de Windows cuando te manda reiniciar, yo lo tenía sin reiniciar... Eh... No reinicieis. Bueno, vale. A ver. Ahí se ve un poco pequeño. Lo voy a intentar... Le voy a hacer un zoom si puedo con esto. Esto no es táctil, ¿no? No. Vale. Lo voy a ampliar un poquito si lo veis. Vale. Fijaos. Veis. Esto es un... Un cubo con cuatro caras... Con cinco, cuatro, sí. Seis transparentes y tal. Dando vueltas ahí. Con una animación. Esto no tiene absolutamente nada de JavaScript. Esto es CSS puro, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que os quería enseñar. Porque... Como veréis... Esto funciona de la siguiente manera. Esperad que tengo aquí un... Un slide, a ver si va... Vale. Esto, bueno, es el típico cubo con las seis caras y tal. Que en realidad... Ahora os enseño el código. Ya veréis que es muy sencillo. Están unas encima de otras. Y con transformaciones CSS lo único que hacemos es... Muevo este para aquí. Lo giro 90 grados. Muevo este para allá. O lo levanto en Z, tal. Y lo vas colocando, ¿no? Eso serían transformaciones. De hecho, tengo aquí la animación. Sería una cosa de este estilo, ¿vale? Bien. Entonces, si vuelvo... Esto le cuesta un poquito responder. Ahí está. Si vuelvo aquí... De hecho, voy a ir al código fuente para enseñároslo. Lo que veis es que hay una escena. Esto es como en los programas de diseño. Tienes que tener la escena que contiene a todo lo demás. Y luego tengo un contenedor para el cubo y un DIP para cada una de las caras. ¿Vale? Con un texto y tal. En el CSS, lo único que hay es... Ahora os comento unos detalles muy rápidos. Bueno. El cubo... Cada cara del cubo está posicionado de manera absoluta. Con lo cual, de entrada, están todas unas encima de otras. ¿Vale? Con un tamaño determinado y tal. Y fijaos. Lo único que se hace es... Cara anterior, por ejemplo. Trasladarla en Z, 100 píxeles. La levantamos. Está así. Ya tenemos la cara. La siguiente, por ejemplo. Trasladar en Z, menos 100. Y luego rotarla a 90 grados. Pues, si está así, hace... Y luego... 90 grados. Las vamos colocando, ¿no? Bien. Luego, además, hay otra cosa interesante que es... Esto. El Transform Style Preserve 3D, ¿no? Que lo que hace es que cuando le pongo una perspectiva a la escena, le digo desde qué punto estoy mirando. Claro, si no, lo vemos desde frente y lo único que veríamos sería un cuadrado, ¿no? Que me conserve esa perspectiva 3D para hacer ese efecto de 3D, ¿vale? Y, además, al cubo en concreto le pongo una animación que se llama Rotar, ahora os la enseño. Que va a tardar 4 segundos, va a estar indefinidamente dando vueltas, le podría haber puesto un número. Y, además, hace una función que se llama Ease, que es que primero acelera mucho y luego va más lenta, ¿vale? Y, finalmente, bueno, la animación se define con... Si alguien manejó Flash alguna vez, por ejemplo, con los keyframes, ¿vale? Que son los puntos intermedios, que en este caso solo hay dos, que lo que hace es rotar entre 0 y 360 grados. Es así de sencillo, ¿vale? Entonces, este es el efecto. Y, de hecho, Chrome tiene una cosa muy chula aquí en F12, a ver si funciona. Vale. Que en... Si sacáis la consola dándole a Esc, ¿no? Esta consola que sale en la parte de abajo. A ver si me deja... Los touchpath, no los odiáis todos. Yo los odio con todas mis almas. Prefiero un... Vale. Mira. Aquí hay un... Bueno. En la Animations hay dos consolas que están ocultas. Dos tabs que están ocultas. Y Rendering, ¿vale? Fijaos. Rendering. En Rendering, si le doy aquí, veis que tengo un medidor... Se ve un poco pequeñito, lo siento, pero eso es un medidor de frames por segundo. Y está marcando 60 ahora mismo. Esto está dando 60 frames por segundo. Y, además, si utilizara el performance aquí, que no lo voy a utilizar ahora porque vamos justos por culpa de los problemillas, pues veríais que está usando la GPU. Todo esto es renderizado en GPU. No usa para nada el procesador del sistema, con lo cual tiene una eficiencia altísima, ¿no? Y lo que os iba a enseñar aquí de las animaciones, lo voy a refrescar dándole F5. Mira. Aquí quedó grabada la animación, ¿veis? Si yo la puedo pausar, le puedo cambiar la velocidad y le puedo, por ejemplo, moverla yo a mano, ¿no? Y, en este caso, la ease lo que hace es esa gráfica de ahí. Lo de arriba es la velocidad y lo otro es el tiempo. Un poquito despacio al principio, acelera y luego baja, ¿no? Que es justo lo que estáis viendo aquí. Bien. Todas estas herramientas están muy bien y esto a mí me sigue alucinando porque es que esto hace unos años era prácticamente, bueno, una utopía, ¿no? Y, desde luego, había que usar flash, por supuesto. Podéis meter dentro del cubo lo que queráis. El de arriba es mi gato. Patucas. Mi gata. Y, aunque aquí no tengo audio, no sé si lo oiréis. El vídeo del gato funciona también. Vale. Está guay. ¿Aquí se oye? ¿Se oye? No, no se oye la música si me acerco, ¿no? Vale. Bien. Está como primer demo. Simplemente una demo rápida para que veáis que estas virguerías se pueden hacer sin siquiera... Alguno me va a matar por decir esto. Programar. Porque son los CSS. Yo soy de los que piensan que CSS también es un lenguaje. Luego discutimos, si queréis. Bueno. Vale. Bueno, la animación la saqué de ahí, por cierto. No me la ocurre yo. Bien. Demo 2. Vale. Esto también es súper interesante. Y seguimos solo con CSS, ¿vale? Tengo una demo aquí. A ver si responde. Ahí está. Bien. Que... Perdón. Voy a ir al navegador mejor. Que es básicamente un clon de Instagram que hice de manera muy rápida el otro día. En... Este sí que le voy a poner el tamaño real, ¿vale? Y además voy a hacer otra cosa para que se parezca más a Instagram. Que es sacar aquí el simulador, ¿vale? Y le voy a poner, por ejemplo, yo que sé, un iPhone 8. Bueno. Es una pena. Venga, yo soy un poco pijotero. Me gusta que se vea así. Vale. Bien. Esto es un clon de Instagram, digamos. Solo con... A ver que busque una imagen. No, no. Venían. Venían. En la demo tenéis varias, ¿eh? Pero como no... Vale. Aquí está. Por ejemplo. Bueno, estas patucas. Pero voy a sacar a esta chica que sale mejor para la... Vale. Ahí está. ¿Veis? Esto de aquí abajo son los típicos filtros. De hecho, están todos, ¿vale? De Instagram. Y algunos más que me inventé yo. Vale. Pues mira. Yo que sé. Uno cualquiera. Este le doy. ¿Veis? Que le aplica el filtro. Vale. Todo esto es un poquito de bootstrap para colocarlo bonito. Y... Y clases CSS. Nada más. Tengo algo de código script para cargar la imagen. Porque es necesaria. Pero todo lo demás es CSS. Esto también es una pasada porque realmente todas estas transformaciones complejas y tal, hacerlas con CSS nada más, era impensable hace una temporada. Luego veremos que esto tiene una limitación, pero... Pero pocas. Bueno, fijaos. Aquí lo único que tengo, todo esto es bootstrap. Hay mucho DIP por eso. Es un DIP con una imagen dentro que indica cuál es el filtro que le quiero aplicar. ¿Vale? Les llame filter guión tal. Y aquí hay un CSS. Este. No lo he hecho yo. Lo he sacado ahí. Porque si no me tiraba tres días. Pero no sé si sabéis que los de Instagram lo que hacen es cogen el Photoshop, le aplican el Multiply o bueno, en fin, a las capas. Por un lado. Y por otro le aplican alguna de las cuatro o cinco transformaciones básicas que hay y ya está. Pues esto es exactamente lo mismo. Es coger las mismas transformaciones. Por ejemplo, mirad. Cogemos un filtro cualquiera. ¿Se lee o le aumento? Espera. View. Se puede aumentar, ¿verdad? Un poquito. ¿Y mejor? ¿Un poquito más o se ve? ¿Los de atrás lo veis? ¿Sí? Vale. Fijaos. Mira, por ejemplo. El Ashby. El Ashby no es más que... Bueno, estos le meten todavía al WebKit, pero no hace falta hoy en día. ¿Vale? Filter. El filtro sepia con el contraste 1.2, saturación tanto. Y además le meten una capa en el before, que sería como una capa que se le pone encima. ¿Vale? Con simplemente la propiedad MixBlendMode y hay varios tipos, ¿no? De hecho, las tengo aquí para que las podáis ver. En el MDN, en el Mozilla, iba a decir Microsoft, en el Mozilla Developer Network, esto lo saqué de ahí, lo tenéis todo, ¿no? Por ejemplo, los tipos de filtros que hay, no sé si se ve muy bien, que no son tantos, pero con eso se puede hacer... Y el MixBlendMode es como, si tú tienes dos imágenes, ¿cómo las mezclas? Igual que tenéis en Paint.net o en Photoshop o en cualquier programa de estos, ¿vale? Entonces, bueno. Todo esto voy a ir muy rápido porque tengo muchas demos, pero solo es para mostraros las posibilidades y daros punteros a cosas que podéis ver para ampliar. Por cierto, voy a meter una cuñita. El del cubo, por ejemplo, está sacado de un curso mío de Campus MVP. Vale. Ah, bien. Este, el anterior, está guay porque solo usas CSS, ¿vale? Casi no tocas código más que para cargar la imagen, pero tiene un problemilla. Que no puedes guardar la imagen. Eso no importa si es como en el caso de Instagram, que no te deja guardarlas, pero estaría bien en poder guardar la imagen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que he hecho ha sido crear una versión igual. A ver si va... Ahí está. Una versión igual, pero basada en otra cosa muy chula que tiene HTML5, que es... ¿Dónde demonios está? Aquí. Casi me muerde. Que es el Canvas. Vale. ¿Sabéis lo que es el Canvas? El Canvas... Bueno, ¿cuántos de aquí sois desarrolladores web? ¿La mayoría? O... ¡Buah! Caray. Como es de .NET, por eso lo pregunto. Y... Y luego... Eh... ¿Cuántos conocéis Canvas? ¿Lo domináis? O... Bueno, hay unos cuantos. Vale. Pues tengo... ¿Se oye mal esto? Ah, vale. Pensé que venías a pegarme. Bueno. Eh... Canvas es, como su propio nombre indica, un lienzo, un espacio de un determinado tamaño en una página web donde tú, mediante JavaScript, puedes pintar. Es un lienzo en blanco y puedes pintar y puedes hacer muchas más cosas que pintar. Vale. Entonces, lo que he hecho ha sido... Por ejemplo, una cosa que tiene el Canvas, que está muy bien, es que tiene los mismos filtros y los mismos modos de mezcla que os enseñaba para CSS, también los tiene Canvas. Vale. Entonces, lo único que he hecho ha sido... Y perdonad la rapidez, porque si no, no me va a dar tiempo. Lo único que he hecho ha sido convertir de manera, además, muy... A ver si me entero con el trackpad este. Vale. De manera muy, muy, muy básica. A ver dónde estaba. Aquí. Aparece mucho código, pero es una tontería. Aquí está. Vale. En la parte de abajo os lo voy a enseñar primero cómo funciona. Vale. Me vuelvo para... ¡Ay! Me he pasado. Me vuelvo para atrás. ¡Ay! Este es otro. Otra demo. Maldita sea. No. Es que esto no va... Le voy a quitar el simulador, que no va. Dejadme cerrar esto. En mi ordenador iba. Ajá. Vale. Aquí está. Mirad. Si aquí vuelvo a hacer... Bueno, está otra chica, por ejemplo. Vale. Esto de abajo es lo mismo. No lo he tocado. Sigue siendo lo de antes, el CSS y tal. Y lo único que hago es que cuando tú pulsas en uno, en el de abajo, mira qué filtro se le estaba aplicando por CSS y le aplica el mismo tal cual en Canvas. Y lo mismo con el Blend Mode. Algunos no funcionan bien porque habría que afinarlos. Pero la mayoría sí. Vale. Y fijaos, esto se hace aquí. En el caso del Canvas, se coge... En Canvas hay una... El método más importante es este, GetContext. ¿Se ve atrás? ¿Sí? Vale. GetContext coge un contexto que es el que tú utilizas para dibujar. A partir de ese contexto le puedes dar instrucciones como píntame una línea, píntame un conjunto de líneas complejo, o una curva Bézier, o un rectángulo relleno, o lo que sea. O píntame una imagen, ¿no? Y luego, además, bueno, por ejemplo, el ClearRect, este que tengo aquí, lo que hace es borrarlo. ¿Vale? Y luego, DrawImage, lo que hace es pintar la imagen, la que cargué previamente, ¿no? La pinta en el Canvas y luego, si existe alguna operación de composición, se la aplica. Y si existe algún filtro, también se lo aplica. ¿Vale? O sea, bueno, ya digo, no me voy a parar mucho, pero lo que quiero es dar los punteros para ver las cosas que se pueden hacer, y porque además luego tengo demos más chulas. Que ya se coló alguna por ahí, pero... Vale. Total. Quedaos con la idea. Tenemos dos cosas. Por un lado, en CSS hay un montón de cosas que se pueden hacer de manera directa. Y luego, todo lo que no se puede hacer en CSS, bueno, hay más cosas. Hay, por ejemplo, SVG, que es un formato gráfico, pero que puedes integrar dentro de la página y puedes interactuar con él, ¿no? Pero, básicamente, lo que no se puede hacer con eso, se puede hacer con Canvas, ¿no? Y ahora os voy a enseñar un par de cosas que a mí me parecen alucinantes, sobre todo porque antes eran imposibles, y que ahora se pueden hacer con Canvas. Ah, bueno. Y, por cierto, perdón, antes de que me olvide, aquí hay una cosa también bastante interesante, que es en el evento de grabar, aquí. En el botón de grabar, al darle a grabar, fijaos, esto también es nuevo. En el... Esto, aunque pone IMG principal, es un Canvas, ¿vale? Hay un método de Canvas que es tu data URL que coge la imagen que tú tengas, que hayas pintado en el Canvas, bien imprimiendo una imagen o varias y mezclándolas, o bien dibujando encima o lo que sea, que lo convierte en una URL de tipo data dos puntos, lo habéis visto, data dos puntos, imagen, barra, png, y luego un montón, que es en base 64, ¿vale? Y eso, que es lo que tengo aquí, lo puedes hacer que se descargue al cliente sin pasar por el servidor. O sea, todos tenemos la conciencia de que una descarga siempre es desde el servidor, ¿no? Bueno, pues con esto puedes hacer descargas en el lado cliente, ¿no? Y el truco es tener un enlace oculto. Bueno, el código, ya digo, lo tenéis en GitHub y está muy comentado. Con lo cual, a nada que lo vayáis siguiendo un poquito, es muy fácil de entender, ¿vale? Entonces, yo tengo un enlace oculto que si le digo el nombre del archivo que quiero otorgarle y dónde está ese archivo, que en este caso, en vez de estar en el servidor, es una URL de este tipo, que os digo, data dos puntos, y hago una simulación del evento click, es como si el usuario fuera y pulsara ese enlace, aunque esté oculto, lo que no puedo es crear uno en memoria, ¿sabéis? Con document create element no funcionaría. Tiene que estar dentro del DOM para que funcione. Bueno, pues esto es un truco que se usa para descargar un montón de cosas. Bueno, pues además resulta que lo podrías hacer en varios formatos, no solo en PNG. En JPG, en Bitmap, en TIFF, incluso en Chrome, te deja exportarlo a web, lo diré, el format web este que tiene Chrome, ¿vale? Bien, nada más. Vamos a seguir porque si no me voy a quedar sin tiempo. Luego me va a sobrar, ya veréis. Bien, venga. Más cositas. Bueno, no sé para qué me metí aquí porque es otra demo, ¿vale? Esta es la que más me gusta a mí, aunque luego tengo una muy chula también. Aquí hay cuatro demos juntas, pero que en realidad son una evolución una sobre otra, son muy parecidas, ¿vale? Que es la siguiente. Mira, fijaos, voy a ir aquí y os voy a enseñar un par de cosas. Por un lado, yo tengo esta imagen, que es una imagen muy bonita de la entrada de Seattle. Si habéis estado alguna vez, es así, sin esas líneas de colorines de abajo, ¿vale? Y por otra, tengo a Superman con el fondo típico verde, ¿vale? Bien, yo lo que quiero conseguir aquí con esto es coger esa imagen de fondo, que es Seattle, y quiero poner a Superman en Seattle, así. Para lo cual, ¿qué tengo que hacer? Coger todo ese color verde. Esto es como en las películas. Nunca habéis visto, ¿no? Como ruedan contra un fondo azul, o contra un fondo azul o contra un fondo verde. Normalmente es o verde o azul. ¿Por qué? Porque ni el verde ni el azul forman parte normalmente del color de la piel de nadie. Da igual que seas más o menos moreno. Entonces, el verde es, sobre todo el verde, es estupendo porque es muy difícil luego encontrarlo en otros sitios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que tienes que hacer aquí es recorrer todos los píxeles uno por uno de la imagen, ver, según un cierto algoritmo, si predomina ese color verde en concreto o no. Pues no puede ser el verde exacto. ¿Por qué? Porque puede haber variaciones de luz, algo de sombra, en los bordes siempre está mucho más complicado, ¿no? Y quitarlo, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, antiguamente, si habéis estado en un estudio de televisión hace unos años y tal, usaban unos aparatos así enormes, como unas cajas naranjas, bueno, el que yo he visto por lo menos, que lo hacían de manera muy artesanal y, bueno, eran muy caras y tal. Y si no, tenías que ir casi fotograma a fotograma arreglándolo. Hoy en día se puede hacer directamente en el navegador, ¿no? Entonces, empezamos con una imagen y luego lo veréis en vídeo y si esto funciona, porque en mi ordenador funcionaba, pero aquí no lo he podido ni probar, lo veremos hasta en tiempo real con una cámara, ¿vale? Entonces, mira, fijaos cómo va esto. Aquí lo único que tengo es un canvas que se llama Chroma con un determinado tamaño, ¿vale? Y le pongo de fondo la imagen esa de Seattle, ¿vale? Y en Chroma.js la cosa es bastante sencilla. Se usa los puntos clave, digamos, sería, perdonad, vale. Aquí cargo la imagen y para que empiece a procesar el Chroma cuando la imagen haya cargado, tengo que establecer un listener, ¿no? Para, o sea, un manejador para el evento LOAD de la imagen. Fijaos que primero creo una imagen al vuelo. Esto nunca forma parte del documento, se crea en memoria, ¿vale? La imagen con createElement. Le añado un manejador de evento LOAD que va a llamar a esta función y luego la cargo. Si no lo hago así, el problema es que va a intentar procesarla antes de que cargue, ¿vale? Entonces hay que hacerlo de esta manera, ¿vale? Y aquí lo interesante está aquí en el proceso a Chroma. A ver si me va. Sí, aquí está. Bien. Aquí, como antes, lo que hago es ver cuál es el canvas. Aquí está. El tamaño, el alto y el ancho se lo establezco a partir del de la imagen. Y nuevamente cojo el contexto. Yo creo que lo voy a ampliar un poquito, que no se ve. Es que me da la sensación de que atrás no lo debéis de estar viendo. Así mucho mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Mejor? Vale. Fijaos. Lo primero que hago es coger el contexto. El getContext te da el contexto en el que tú vas a pintar. Por defecto normalmente se usa el 2D. Hay más. Hay uno para WebGL, que sería ya para hacer cosas en 3D. Bueno, a la tarde hay una charla muy chula de la persona esta que ha hecho BabylonJS. y seguro que él os puede contar más que yo sobre esto. Yo tengo más experiencia con el 2D, ¿no? Pero hay más contextos. Hay un contexto para streaming incluso. Bueno, hay... Pero el principal, el de toda la vida, es este, ¿vale? Y DrawImage, en ese contexto, lo que hace es pintar la imagen directamente sobre el contexto, ¿vale? Entonces, así con esto lo que estoy haciendo es pintar al Superman con el fondo verde directamente sobre el canvas, con el fondo verde y con todo. ¿Qué ocurre? Que luego hago lo siguiente. Hay una función muy interesante que es esta, GetImageData, ¿vale? Que lo que hace es, a partir de la esquina 00, en este caso yo podría coger un cacho solo, ¿no? Pero la estoy cogiendo entera desde la esquina 00, que es arriba de todo, y el ancho y el alto, me da la imagen completa y lo que me devuelve es una matriz que es esta. Bueno, en realidad me devuelve un objeto que tiene tres propiedades, alto y ancho, que no tiene por qué coincidir con el de la imagen original dependiendo de lo que le ponga aquí, y este que es el interesante, Data, que lo que hace es devolverme una matriz con todos los píxeles de esa imagen y a partir de ahí puedo hacer virguerías. Puedo establecerle todo tipo de transformaciones para que, yo que sé, pues convertirla en una imagen en blanco y negro, ponerle, yo que sé, todos estos filtros que veíamos que se podían hacer, hacerlos artesanalmente, ¿no? Aplicarle en matrices de transformación, todas estas cosas, ¿no? En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer que ese croma, esa parte verde, desaparezca, ¿vale? Lo que hay que saber es que de esos cuatro píxeles, perdón, ¿cómo estoy? De esos píxeles que me devuelve van de cuatro en cuatro, es decir, los cuatro primeros son el primer píxel, los cuatro datos que van en la matriz, los cuatro primeros elementos de la matriz son el primer píxel, los siguientes cuatro, el segundo y así sucesivamente. Es decir, hay, si la imagen es 1280 por 720, que era el caso, es 1280 por 720 por 4, que son casi 4 millones de píxeles los que me da ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque el primero es el rojo, el segundo es el verde, el tercero es el azul y el cuarto es el alfa, la transparencia, ¿vale? Y son todos valores entre 0 y 255. Y lo digo porque cuando tú pones en CSS, por ejemplo, un color con RGBA, el RG y el B sí que van entre 0 y 255, pero el A, el alfa, siempre va entre 0 y 1. Aquí no, aquí va entre 0 y 255. Con lo cual, si queréis aprovechar algo que tengáis hecho con RGBA, tendríais que transformarlo entre 0 y 1, o sea, multiplicarlo por 255, una palabra, ¿no? Vale, entonces, fijaos, yo aquí lo que hago es, es súper sencillo esto, rojo, verde, azul y alfa, ¿vale? Cojo el píxel, bueno, esto lo recorro, es un bucle normalito. Aquí no me he matado mucho hacer un código muy optimizado ni nada, ¿vale? Es solo para que se vea. Bien, y para saber si tengo que eliminar el píxel en concreto que estoy analizando, porque recorro todos en un bucle, que aquí está la dificultad del croma, ¿no? Pues puedes intentar averiguarlo por un montón de métodos. Hay gente que dice, bueno, pues voy a, si tiene un valor de verde muy alto, lo elimino, sin más. O sea, si el componente verde se pasa mucho, lo elimino. Si el componente verde es, yo que sé, mayor de 100. El problema de eso es que no funciona muy bien. Yo aquí he creado, estuve dándole muchas vueltas hasta que encontré algunas funciones que funcionaban bien, porque no hay mucha información sobre esto, la verdad. Tengo tres funciones, getAlpha1, getAlpha2 y getAlpha3. En getAlpha1 hago una cosa así muy naif, que fue lo primero que intenté, ¿no? Le pongo un umbral a cada color, y si el rojo es menor de ese umbral, el verde es mayor del umbral y el azul menor, le pongo un alfa de cero. Y si no, le dejo el alfa que tuviera. No devuelvo 255, porque si la imagen que cargo es un PNG, sabéis que los PNGs pueden tener el fondo transparente y lo quiero conservar, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Simplemente a ver qué tal va. Vengo aquí, me vengo al ejemplo. Bueno, no va mal, la verdad. Pero ahí no sé si se aprecia, pero yo sí lo veo en el monitor. Por ejemplo, en la frente de Superman, tiene algunas cosas verdes, se notan, y si os fijáis en el hombro y en el pecho, se transparenta el tío. No queda muy logrado, ¿vale? Bien, si yo vengo aquí y cambio, y en vez de ponerle alfa uno, perdón, le pongo alfa dos, que es otra función que hice, que ya está un poquito más currada, y que lo que hace, a ver si vamos rápido, ahí está, lo que hace es considerar por un lado el rojo y el azul, y por otro el verde solo, ¿no? Bueno, pues es otro algoritmo distinto. Vamos a ver qué tal va. Si refresco, va mejor en algunas partes y peor a otras. Ahora se le transparenta, se le ve el cartón, como a mí. Y aquí en la cara todavía tiene algo de verde, ¿vale? Entonces, bueno, al final tengo una función 3, que está un poquito más currada que esta, así que ya tiene en cuenta más cosas, la podéis ver ahí, ¿vale? Que hace mejor trabajo. Y además hay otra cosa más, que es esta de aquí, que hago lo siguiente. Si el pixel i más 1, es decir, el verde, que es el que nos interesa, perdón, lo que hago es cambiarle el valor del verde al menor entre el verde y el azul, ¿no? Entonces esto que parece una pijada, lo que consigue es lo siguiente. Consigue dos cosas, una buena y una mala. La buena es que en los bordes, donde la diferencia entre el carácter que estamos intentando poner y el verde es menor, porque es donde se empiezan a mezclar, que los bordes se ven mucho mejor. Pero a cambio se ven más rojos, más cabreados, mirad. ¿Veis? Pero aquí con la imagen pasa una cosa, que como que canta más. Pero en el vídeo, como veréis, esto es lo mismo, ¿vale? Pero con vídeo, directamente. El vídeo os lo pongo ahí simplemente para que se vea, no tiene por qué estar visible. Esta es la misma jugada, exactamente igual, solo que en vez de hacerla con una imagen, la hacemos en tiempo real con todos los fotogramas de un vídeo. Y aquí hay un tema interesante que os quiero contar, solo uno. Vale, fijaos. ¿Veis ahí al amigo? Está un poco rojo. Es de soplar, pero se ve, la verdad que está muy bien, ¿verdad? Vale, pues tengo una cosa aquí muy simpática. Dejadme que la ponga. No me puedo resistir. Que es que si nos vamos aquí al vídeo... Dejadme que cierre el de... Espera, voy a cerrar los dos para que me quede solo el de vídeo. Si hago... Ahora, joder, ¿qué pasa? Esta versión debe de ser antigua. Bueno, da igual, luego a mano. Ah, está en el de imagen, perdón. Es que, ¿os creéis que no? Pero que se te estropee el portadil cinco minutos antes de empezar, te desconcentra un poquillo. Bueno, no sé cómo se aprende a la vez en esta versión. Ahí está. Vale. Si aquí en vez de poner a Superman voy a poner una cosa. Y la pena es que no tengamos sonido. Y aquí voy a poner, en vez de así a Tel... Es que tengo varios ejemplos. Veréis que mola mucho más. Es que si lo veis es más simpático. Es que es increíble, pero resulta que este tío tiene un montón de cosas con cromas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, fijaos. Lo de abajo es un canvas. Y está procesando casi cuatro millones de píxeles por cada fotograma. Y estamos hablando de 30 fotogramas por segundo. Porque, aunque estuve viendo y algunos de estos vídeos que me bajé son de 15, otros son de 30. Y sí, o de 30 o de 15. Da igual, aunque yo coja el de 15, el navegador te da 30 por segundo. Es decir, procesando cuatro millones de píxeles por 30 por segundo. La verdad que es impresionante. Y es Javascript, que la gente dice, uy, Javascript. No, Javascript es tremendo. Sí, sí, me da tiempo. No os preocupéis. Vale. Aún tengo... Bueno, venga. A ver. Dejadme poner... Es que si no, yo estas cosas no me puedo resistir. Que tengo uno muy simpático también, hombre. La pena es que no se oiga. Vale. Vale. Esto es lo que Microsoft quiere que... ¡Do it! A ver, con esto... Es que hice varias pruebas con varios vídeos. Y la verdad que con este tercer método y lo de los píxeles que os digo, es que en vídeo no se nota nada. En las imágenes, bueno, pero en vídeo no se nota nada. Es una pasada. Y esto va, como os digo... Dejadme un segundo. Bueno, mi ordenador daba 30 por segundo. Aquí está dando casi 50. La verdad que va... Por supuesto. Los de Bilbao, dais los frames por segundo que queráis. Vale. Ah, bueno. Al final, lo técnico importante no es loco. Soy así. A ver, aquí hay una cosa muy chula, que es esta. Que a lo mejor no la conocéis. Otros muchos supongo que sí. ¿Qué es esto? Request Animation Frame. Vale. Request Animation Frame es tal vez la función más importante que podáis utilizar con Canvas si vais a usar vídeo o animaciones de algún tipo. Lo típico para hacer animaciones antiguamente era coger y meter un temporizador. Y lo metíais cada, pues, lo que Dios os diera a entender o nos diera a entender, en plan, pues, cada 50 milisegundos o lo que fuera. Y ahí, pues, pintabas el frame. El problema de eso es que, bueno, tiene un montón de problemas. Pero entre ellos que eso es poco predecible porque, además, ya sabéis que lo del timer no es exactamente así porque depende de lo que tarde también el código en ejecutarse. Incluso se pueden solapar y se acumulan. Bueno, total, que además, dependiendo de la potencia del ordenador en el que se ejecutara, tampoco tiene por qué funcionar bien. Las animaciones no iban nada fluidas. Request Animation Frame lo que hace es que justo antes de que se vaya a renderizar el navegador, el propio render del navegador, llama a la función que tú le digas. Con lo cual, lo que estás consiguiendo con eso es, mira, yo en el play del vídeo, lo que hago es llamar a pintar frame, que es esa función de ahí. Y a partir de ese momento, pintar frame hace todo esto que os he enseñado con los píxeles, borra la imagen y la pinta, ¿no? Y llama a request Animation Frame para que se llame a sí mismo. Esto quiere decir que cada vez que el navegador decida, en función del hardware, de lo que sea, que se tiene que pintar, llama a tu función, se ejecuta de nuevo y esta, a su vez, se vuelve a llamar. Es como una recursión, pero no es una recursión, ¿no? Es un callback. Entonces, se está llamando todo el rato y por eso funciona tan bien y tan fluido. Cualquier animación, esto es un vídeo, pero si fuera una animación, si queréis hacerla bien y que vaya fluida, tiene que ser así, ¿vale? Bien, venga, me queda solo... Ay, bueno, esperad. Que me faltó probar esto. También tengo la demo hecha, ¿vale? Lo que pasa es que esto yo creo que me quedan cinco minutos. Bueno, me quedan cinco minutos y una demo. Ay, mira, en tu navegador funciona la primera. Esto hay que hacer un... Bueno, da igual. Lo que quiero es cambiar la... Es que se me vea a mí, no quiero que se me vea a mí. Bueno, da igual. Es que aquí no va a funcionar porque no hay luz. Me he traído, me fui a Retales Lidia, el monstruo de los precios, y es verdad que se llama así. Y me he comprado una tela. Sí, casi... Venga, dos voluntarios. Es que aquí, esto para que funcione tiene que estar muy bien de luz y de... Y de... Engancha uno por cada lado. A ver si... Bueno. Sí. Fijaos. Esta parte sí que se transparenta, ¿veis? Si aquí tuviéramos, diera la luz bien y esto estuviera perfectamente recto, funcionaría... Veis que está en tiempo real contra la cámara, ¿no? Si yo esto lo muevo... Mira, ahí está. ¿Lo veis? Moveros un poquito para aquí. Bueno, vale. Es por la luz. Suficiente para ver que funciona, que es lo que yo quería... Gracias. El tema es que aquí, esto es lo mismo, pero un poco más avanzado, porque lo que hace es utilizar una API que, de hecho, forma parte de WebRTC, ¿no? Que es la API que hay para streaming de vídeo en directo y tal, que lo que hace es permitirte acceder a dispositivos hardware multimedia del ordenador desde el navegador, ¿no? En este caso, la cámara, ¿no? Y, bueno, fijaos, aquí lo único que se hace es llamar al método, bueno, Navigator tiene una propiedad que es MediaDevices y GetUserMedia, que te permite decidir qué tipo de medio quieres coger. En este caso, con vídeo igual a true, le estoy diciendo que quiero obtener el vídeo, pero le podría decir también el audio, etcétera, ¿no? Y luego hay una vez que la obtienes, ¿no? Que llamas aquí a esta función, cámara lista, ¿no? Esto es una promesa, ¿no? El punto den, supongo que lo conocéis. Vale. Pues con GetVideoTracks me da una matriz con todos los tracks de vídeo que tenga. Que, de hecho, puede ser más de uno, porque puedo tener una cámara de estas que es doble, ¿no? Que es para hacer profundidad y estas cosas, o puedo tener más de una cámara. Vale. Y, bueno, el resto es igual, ¿vale? A partir de aquí el PintaFrame es lo que os enseñé, solo que es vídeo en tiempo real. Y la única diferencia es que cuando tú llamas a DrawImage sobre el canvas y le pasas una imagen, que en realidad no es una imagen, que es un feed de una cámara, coge el frame que haya en ese momento, en ese instante, exactamente igual que fuera una imagen, ¿vale? Esto sería el resumen, ¿vale? Y lo último que me faltaba por enseñaros, y como sed benevolentes conmigo, porque empecé tarde y tuve que instalar un servidor, ¿vale? Es que quería enseñaros un tema de detección de caras muy chulo que hay ahora, todavía está en preview y tardará, pero Chrome ya lo tiene implementado, ¿vale? Por cierto, a mí es que estas ficadas me gustan. Este tío, lo del bigote, es verdad. En la última de Superman quedaron sin grabar algunas escenas, o, bueno, las tuvieron que repetir, y el tío estaba rodando otra peli que tenía que ir con el bigotón, y dijo, no me lo puedo quitar. Tengo que rodar así. Rodó así, y por ordenador le quitaron el bigote. No es coño, es así. Es la realidad que nos tocó vivir. Bueno, vale, entonces, a lo que voy es que tengo un ejemplo aquí. Por cierto, aquí no lo puse, lo tenéis ahí debajo. Hay que activar un flag concreto en Chrome para que funcione ahora mismo. Esto dentro de unos meses funcionará sin ningún flag, pero ahora mismo hay que activarlo. Entonces, hay que venir aquí a Chrome Flags, vale, y buscar web, a ver, web, déjame ver, ¿qué ponía aquí? Experimental, vale, Experimental, aquí está. Es que tiene tantas cosas experimentales, aquí está. Experimental Web Platform Features. Es que el mío lo tenía activado ya por defecto. Vale, aquí está. Bien, entonces, fijaos, si ahora vengo aquí, esta cámara que es la que yo quería pillar, bueno, ¿veis que me pilla la...? Si estuviera... Antón, ven para acá. Está guay que te saques a la persona del equipo de Internet Explorer para hablar. Lo siento. En Edge... De Edge. Edge. Que ya está muerto. En Edge, lo siento, no he conseguido que funcione de ninguna de las maneras. Esta, si esta no existe, esta es tu propietaria de Chrome. Sí, no, en Firefox sí que he conseguido que funcione con un polifil, pero en... Es que esto todavía es experimental, ¿vale? El tema es que funciona bastante bien, pero es experimental. Y hay que... Funciona de la siguiente manera, os lo enseño muy rápido, y esta es la última demo, ¿vale? En realidad hay una clase Face Detector, así de sencillo. Esto sí, es un API asíncrona. Si estuvisteis en la charla de Remo de antes de TypeScript y que os habló de algunas funcionarias de ECMAScript, veis que usa Async y Await, ¿vale? Bien, pues esta clase Face Detector tiene un método que se llama Detect, que le pasas una imagen y te detecta todas las caras que hay. Y te las devuelve... Vamos a explotar. Y os la devuelve en una matriz, ¿vale? Aquí está. En una matriz que tiene unas propiedades X, Y, Left, Right, Width, Height, que te permite determinar dónde está la cara en función de ese detector. Yo lo único que hago aquí es, en el contexto del canvas, pintarlas, ¿vale? Con esto, con Rect y con Stroke, y ya está. Y esto es cómo funciona este ejemplo que os acabo de enseñar. De momento es experimental, hay que activarlo y tal, pero está muy bien, y también nos da una pista de lo que viene en el futuro, ¿vale? Entonces, siento la velocidad y siento que sea puro nervio, pero es que no podéis imaginaros lo que es que se os casque el ordenador. Vale, entonces, con esto era un poquito lo que os quería enseñar. Es muy poco tiempo, pero espero que os haya servido para ver, bueno, primero, por qué Superman lleva los cadacillos por fuera. Segundo, todas las cosas que se pueden hacer hoy en día con un navegador, que a mí me parecen alucinantes, porque ya os digo, yo viví aquel horror que eran los 90 y la guerra de los navegadores y todas las pocas cosas que se podían hacer. Y, bueno, esto lo tengo que poner. Me obliga a la organización. Tenéis ahí, bueno, tenemos un concurso muy chulo que os puede tocar una camiseta de estas guays, o una taza con lo mismo, o, bueno, más cosas. O sea, es premio seguro. Tuiteáis algo sobre, por ejemplo, lo mucho que os ha gustado esta charla, o lo que sea, mencionando .NET 18 y a Campus, y es premio directo, lo que sea, una camiseta, una taza, un librillo, ¿vale? Aquí tenéis todos estos ejemplos comentados y están los vídeos también en el repositorio y tal. Yo me lo he tenido que clonar ahora mismo, o sea, que funciona bien. No os olvidéis del paquete aquí del amigo. Y muchas gracias. Cualquier pregunta que tengáis, ahora. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!